Moción conjunta de los grupos Popular, Socialistas, Ciudadanos, Unides Podem, Compromís y Vox, por el que se acuerda la creación de una comisión no permanente o específica del Pleno sobre la tramitación del proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante. Pasamos a la votación de la urgencia. En primer lugar, votos a favor de la urgencia. Queda aprobada la urgencia por unanimidad. Luz verde a la Comisión de Investigación sobre el Desarrollo de las Oposiciones a la Policía Local de Alicante. Nosotros desde el primer momento hemos actuado rápidamente. Se ha encargado un informe jurídico a la concejalía, a la jefa del Servicio de Recursos Humanos. Se ha pedido un informe sobre el desarrollo del proceso selectivo al presidente del tribunal. Y además, el alcalde ayer, el informe que ha pedido es en relación a si en la Comisión de Investigación se prueban que ha habido irregularidades. Lógicamente, es que no sé si usted sabe, señor Bellido, que nosotros, y vuelvo y reitero, no podemos paralizar un tribunal si no hay una irregularidad manifiesta. Los seis grupos que conforman la Corporación Municipal en Alicante, el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, Unidas, Podem, Compromís y Vox han respaldado la propuesta. Y es necesario, primero, imagino que será en la Comisión, conocer cuál es el alcance de esa investigación interna que se puso en marcha desde el equipo de Gobierno. Y, por supuesto, vamos a aprobar esta Comisión, porque desde Vox el compromiso contra la corrupción es absoluto. Vuelven a las andadas. Gobierno del PP y volvemos a hablar de chanchullos, favoritismos, enchufes, irregularidades, sospechas, escándalos. En definitiva, volvemos a hablar sobre que todas las personas parece que no somos iguales y que sin padrino no eres nadie en la ciudad. Algo huele a podrido en su gestión, señor Parcala. Alicante se despertaba esta semana siguiendo noticia en los informativos de toda España, objeto de tertulias en los principales programas de televisión y radio y razón para el análisis en multitud de reflexiones por parte de periodistas de reconocido prestigio a nivel local, autonómico y estatal. Su Gobierno ya era conocido como el de la ordenanza de la vergüenza, una norma insolidaria e injusta que, a nuestro entender, podría vulnerar derechos fundamentales y que nos ha llevado a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por una parte, vemos en un medio de comunicación replicado por muchos más que hay amigos conocidos y allegados de partidos políticos, empresas, sindicatos, etc. Directamente salta una sospecha y la nube de corrupción otra vez se cierne sobre Alicante. En esta comisión se investigará si hubo o no irregularidades, como la supuesta manipulación de las pruebas, en beneficio de familiares de mandos policiales, de otros agentes, de concejales y expolíticos del Partido Popular, PSOE y Vox, de representantes sindicales y de personas vinculadas a empresas que prestan determinados servicios para el Ayuntamiento.